La diputada Juliana Santillán le paró el carro al móvil de la Nación Más y bancó Milay. Los dos son el gobierno. Estamos muy bien. Y estamos todos apoyándolos a los dos. Los dos son el gobierno de la Argentina. No hay crisis. No hay ninguna crisis. A la salida de la Casa Rosada, la diputada de la Libertad Avanza dio detalles sobre el lanzamiento del Consejo Asesor Institucional por parte del CUNY Libarona. Y aprovechó para terminar con la mentira de los kirchneristas con la interna del gobierno. Y nunca se entiende por qué algo que funcione y es efectivo en la Argentina no se aplica. La diputada recién decía 8 años, ¿no? Se implementa solamente en Salta y Jujuy. ¿Por qué se tardó tanto durante la administración de Alberto Fernández sabiendo la complejidad que había en Rosario? Bueno, evidentemente, y eso lo comentaba muy bien el ministro de Justicia, Mariano Cuny Libarona, es una decisión política. Es una decisión de que las cosas funcionen. La eficacia es la palabra que se usó y que usó él en su alocución muchas veces. Tenemos un sistema penal acusatorio, un procesal penal acusatorio que es eficiente y no se estaba aplicando, eso cambia. La palabra cambio es lo que caracteriza a este gobierno y por supuesto el Ministerio de Justicia no queda ajeno a eso. A partir del 8 de mayo es en Rosario la implementación, ¿verdad? A partir de los primeros días de mayo seguramente el ministro va a anunciar la implementación, pero es en esos días. La última semana se la vio a usted abrazándose con el presidente Javier Milei en la salida de él, pero en el ingreso de usted. ¿Cómo está la relación en el gobierno entre el presidente y la vicepresidenta por su cercanía que hay con el jefe de Estado? Bueno, la relación con el presidente nos antecede a la gestión. Hemos dado una batalla cultural histórica en la época de la pandemia, nos conocemos mucho, nos queremos mucho y por supuesto es una persona, es una gran persona, no cambia por quien es hoy. Siempre que nos vemos nos abrazamos y nada, nos comentamos cómo vemos las cosas y él tiene una gran relación a la vez con la vicepresidenta y estamos todos apoyándolos a los dos, los dos son el gobierno de la Argentina. No hay crisis. No hay ninguna crisis, estamos muy bien y hay que apoyar al presidente que está haciendo históricamente, como lo que te contaba hoy el Ministerio de Justicia y el Ministro de Justicia, haciendo los cambios que Argentina necesita. ¿El TNU va a tener algún tipo de tratamiento en diputados, tanto por la aprobación o por el rechazo? No hay plazos, estamos esperando que se nos instruya al tratamiento, los plazos no están establecidos, lo que sí estamos en estudio de la ley base 2 que se implementó, que ya está en público conocimiento, que eso el Ejecutivo lo presentó. Estamos estudiando y para hacer un buen papel nuevamente en el Congreso. ¡Gracias!